¿Qué gusto que nos acompañe a esta hora en CB24 Economía? Hablaremos de un tema muy interesante sobre todo para Costa Rica, donde están a menos de un mes para que se implemente de forma completa la denominada reforma fiscal, la reforma que buscará variar la forma en como se tributa en este país centroamericano. Precisamente a esta hora hablamos con el profesor del posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica y experto en finanzas internacionales Daniel Sucher. Daniel, ¿qué puntos claves hay que saber a un mes de que se implemente la reforma fiscal? Bueno Armando, primero antes que nada muchísimas gracias por la invitación y bueno una reforma que tenía mucho tiempo de estarse debatiendo y obviamente ha sido un tópico de tendencia en los últimos 18 meses y prácticamente estamos a semanas de la implementación de cuatro rubros importantes. El impuesto de valor agregado que lo que viene es ampliar la base tributaria que es muy mediático por supuesto porque en Costa Rica solamente había o va a haber hasta el 30 de junio impuesto general de ventas. Luego tienes unas variaciones importantes en el impuesto sobre la renta que digamos estos dos rubros para fortalecer las finanzas desde el punto de vista de los ingresos y luego vienen dos patas importantes que es la modificación de ley de empleo público que tiene que ver con el gasto funcional de los funcionarios públicos a la redundancia y después tienes una regla fiscal que se va a estar aplicando por supuesto hacia el año 2020. Ahí tienes los cuatro capítulos de esta reforma fiscal que si bien es cierto dos patas son para la recolección y dos patas son para la administración ha llevado a una gran incertidumbre en Costa Rica de cómo va a ser la aplicación de esta reforma prácticamente a semanas de empezar. Daniel es que una de las grandes dudas que tienen las personas es precisamente cuál es su papel dentro de ese 13% que se aplicará a muchos servicios en Costa Rica donde por ejemplo se habla de una palabra clave agente recaudador de esta entidad que vemos acá al fondo en este edificio que es el Ministerio de Hacienda. Bueno lo importante es saber de que hoy en día solamente las personas que digamos que transan bienes tangibles hoy están grabando el impuesto general de ventas usualmente en Costa Rica es el 13% hay otros beneficios ya sea por declaraciones arancelarias o beneficios ya sea por zonas francas pero ahora todo lo que van a ser bienes y servicios lo intangible también va a tener una ampliación de este impuesto de valor agregado como funciona en muchos países del mundo o sea no Costa Rica es el que está rezagado en este tema. Ahora lo que va a suceder es que hay temas como alquileres, temas de servicio de una barbería o dar clases o posiblemente una consultoría o una conferencia que hoy en día no llevan ningún gravamen todo ciudadano tiene que tener dos responsabilidades una el que da o brinda el servicio a realizar su factura con el impuesto de valor agregado y el ciudadano que recibe ese servicio tiene que solicitar esa factura ¿y por qué digo estas dos personas muy importantes? porque tributación como parte del fundamento del impuesto de valor agregado es la trazabilidad que marca digamos este nuevo tributo que es para Costa Rica nuevo pero para muchos otros países prácticamente ya es común denominador es la comida de todos los días Hablando de comidas precisamente hay varios servicios que se brindan que brindan un servicio a domicilio hay servicios por ejemplo de transporte de personas ¿esos pagarán IVA en Costa Rica? Bueno, todos ellos tienen la responsabilidad ciudadana de emitir sus facturas con el impuesto de valor agregado el impuesto de valor agregado según la reforma fiscal en Costa Rica está escalonada hay otros países que digamos es flat rate es un solo tributo en Costa Rica pusieron algunos exonerados al cero otros están al uno que casualmente ahí entra la canasta básica que fue muy mediática después hay otros que están al 2% ahí en el 2% entra la parte de la educación privada no medular estamos hablando de algún tipo de digamos una clase particular de fútbol o gimnasia o algún idioma extracurricular también puede estar dentro de ese rubro siempre cuando está la persona legalmente constituida porque también hay un tema de constitución de cada una de las personas que emite la factura después está el 4% donde entra el tema de boletos aéreos y la parte de la salud me devuelvo el de 2% también está la parte de medicamentos y luego hay otro que es el 13% que prácticamente son casi todos los nuevos servicios servicios como para ir a ver el fútbol o a ver un concierto de algún artista hay que ir a estar pendiente que le van a grabar con un 13% y si eres el dueño del evento tienes que hacer obviamente la factura con ese 13% entonces el agente recaudador es decir, quien cobra el 13% es la persona que va a brindar el servicio por eso decía yo que hay dos funciones una cuando eres el ciudadano que emite la factura y el ciudadano que recibe la factura y digamos cobra, digamos, paga, perdón ese impuesto de valor agregado la persona que es recaudador es aquella persona que va a emitir facturas va a recaudar todo ese IVA y lo va a acotejar con todas sus facturas de bienes y servicios que hizo anteriormente entonces, ¿qué es lo que sucede? que va a tener un orden una educación financiera forzada que como va a ser nuevo en Costa Rica ahí viene el grado de incertidumbre mucha gente no sabe qué va a suceder o lo que va a estar pasando con seres humanos que siempre hacemos decimos, déjame ver cómo le va el de al lado a ver cómo me pongo yo a hacer lo mismo pero en realidad, si nos ponemos a comparar lo que ha sucedido en las implementaciones de impuesto de valor agregado desde México hasta Chile pasando por casi toda Latinoamérica en 3, 4 meses la gente esto ya va a ser pan de todos los días ahora, nada más para agregar aquí hay servicios importantes de consumo masivo por ejemplo, plataformas como Netflix que ya irían con ese 13% a partir del 1 de julio bueno, aquí hay una disyuntiva que se tiene en el Ministerio de Hacienda aprovechando la fotografía en el cual servicios que se cobran o se facturan fuera del territorio costarricense todavía no saben cómo van a ser para poder tributar o recolectar ese impuesto de valor agregado el tema de la plataforma digital también hay plataformas de economías compartidas que se está hablando en, digamos, en discusiones de cómo va a ser el tributo del 13% el tema aquí es quién recauda ese IVA porque al final si la factura viene de Amsterdam o viene de Los Ángeles no está registrada en Costa Rica entonces no es un agente ¿a quién le toca? ¿a Países Bajos o a Estados Unidos? bueno, aquí el tema es que el IVA solamente es territorial es dentro de Costa Rica por eso es que casualmente en economías compartidas y en, digamos, en plataformas digitales todavía se tiene la discusión y está, digamos, en pleno desarrollo a ver qué va a pasar con ese tipo de segmentos lo que sí está claro es que cualquier persona que haga realice un servicio dentro de Costa Rica que facture dentro de Costa Rica va a ser un recaudador del IVA y también va a tener que cotejar y pedir su factura ya sea de todo lo que vaya a tener para su operación llámese lápices, papeles alquileres agua, luz, teléfono etcétera, etcétera Ahora bien, Daniel habíamos hablado anteriormente de hechos paralelos que se han dado complementarios a la reforma fiscal por ejemplo la obtención de Costa Rica de préstamos en condiciones bastante preferenciales de organismos internacionales ¿se puede ver esto como una forma de alivio al gobierno al Estado costarricense en este escenario donde también el Estado costarricense tiene que promulgar una ley de empleo público? Bueno, aquí lo que tenemos que entender es las fases del proyecto o del proceso porque si bien es cierto el primero de julio empieza la reforma fiscal no es hasta la primera quincena de agosto que la gente va a tributar o digamos a pagar los tributos o sea que empieza la primera recolección hay unos sectores que también van a tener tres meses todavía de plazo para poder acomodarse y hacer la recolección o sea no es que el primero de julio empiece y el dos de julio ya empezó a entrar el dinero a las arcas de hacienda no, todavía hay un proceso en el cual tiene que ver las modificaciones las impresiones de factura la factura electrónica etcétera entonces lo que ha sucedido en los últimos días es que dos entes multilaterales la CAF o el Banco Interamericano de Desarrollo que también es otro han brindado un beneficio de hacer préstamos a un plazo bastante largo 18 años para el del CAF y dicen o sea habla de un plazo de 20 años para el BID que eso lo que vendría es oxigenar tranquilamente las finanzas públicas de Costa Rica mientras viene ese tema de implementación y recolección porque no es solamente con IVA también está el impuesto sobre la renta como te comentaba antes y luego acabas de mencionar Armando el tema del empleo público el empleo público que para dentro de unos días viene la primera huelga y no digo del semestre sino la primera huelga con base en esta reforma fiscal del empleo público incluso de regla fiscal donde ya en Costa Rica será noticia en los próximos días de que va a estar sucediendo con esa huelga todo esto te estoy comentando es por el grado de incertidumbre que está dando esta reforma en que mucha gente todavía no ha digerido digamos cuáles son los beneficios de tener una muy buena educación financiera y una trazabilidad en temas de facturación ya sea electrónica o facturación física Hablaba de las consecuencias para el estado costarricense porque recientemente vimos que el banco central como un ente independiente dentro del estado costarricense modificó el encaje mínimo legal pero también quiero dirigirme al ciudadano a piel ciudadano que hace la compra hace como dicen en Costa Rica el diario la canasta básica ¿cómo funciona el IVA en la canasta básica? Bueno primero hace unas horas el banco central de Costa Rica emite digamos un comunicado de bajar tres puntos porcentuales de 15 a 12% con el tema del encaje legal eso le va a dar mayor margen de maniobra al sistema financiero para poder tener un poquito más de dinero y poderse apegar a esa baja de tasa de política monetaria y abaratar un poco los costos de financiamiento tasa activa digamoslo así de todas formas eso es un proceso que no es de la noche a la mañana no es que mañana ya hay reactivación económica todavía vienen varios procesos de acomodo ajustes en tasas y por supuesto generar confianza en los inversionistas y después ver si está el apalancamiento y con el tema de la canasta básica esa canasta básica es el único rubro canasta básica alimentaria que va a estar ejecutándose en el 2020 porque todo lo que hemos hablado en el digamos en la mañana de hoy es una reforma fiscal que empieza el 1 de julio de 2019 pero los rubros de alimentos de la canasta básica van a estar al 1% a partir del 1 de julio del 2020 es una canasta que la determinó el Ministerio de Hacienda también fue muy mediática porque el Ministerio de Salud también quería dar algún tipo de opinión pero al final fue el Ministerio de Hacienda quien define con base en un estudio realizado en el 2013 cuál va a ser digamos los rubros alimentarios porque hay otros rubros como telefonía internet luz etcétera que ya están con otros tratamientos dentro del impuesto de valor agregado Daniel rápidamente repasemos algunos de esos productos que incluye esa canasta básica como para que la gente se vaya haciendo una idea y no caiga en especulaciones innecesarias bueno uno de los más uno de los más sonados es el atún porque mucha gente cree que es todos los atunes al contrario es cierta cantidad de atunes o cierta digamos definiciones del atún pero hay muchos también hay por ejemplo la natilla la natilla light quedó afuera pero la natilla regular si queda adentro el tema de los trigos hay unos que quedan adentro los trigos digamos más digamos light o ligeros quedan fuera entonces hay que estar muy claros cuáles son los que están adentro son muchos por supuesto aquí se nos diría toda la entrevista para hay otros que si quedan tranquilamente como café arroz frijoles hay los que ya uno conoce están quedando adentro pero muy claro es muy fácil entender que hay unos que si salen hay algunos productos más que todo frutas que han salido como la fresa o la papá no por dar un ejemplo que si tuvieron o que si salieron y hay otros que se incluyeron al final fueron 29 que se incluyen 14 que se excluyen entonces simplemente para el 2020 digamos todavía existen 12 meses hacia adelante para ir cubriendo o viendo cuál es la canasta alimenticia dicen no es un comunicado oficial pero para este septiembre van a volver a replantear la canasta básica esto simplemente es un comunicado que no se ha hecho oficial en el sentido de cuál va a ser los que se vayan a quedar a partir de septiembre de 2019 pero ya llegará el momento en que veamos ese tema Daniel Suchar el panorama nos queda bastante claro en medio de esta incertidumbre a menos de un mes para que esta reforma fiscal se aplique por cierto que medios internacionales como Sputnik y que han recibido réplica de medios costarricenses señalan que esta reforma fiscal se da en un contexto en el cual organismos internacionales no tuvieron intervención habla específicamente del Fondo Monetario Internacional mira es muy importante entender que este tipo de reforma se necesitaba en Costa Rica los egresos van galopantemente mucho mayor que lo que están haciendo los ingresos lamentablemente por decisiones que se han tomado en el pasado hoy se consideran malas decisiones en el momento que se tomaron se consideraban buenas y que lamentablemente hoy el entorno es diferente hace 10 años hoy la reforma fiscal que tiene esas cuatro patas esos cuatro capítulos viene a reforzar unas finanzas públicas que necesita Costa Rica y que lamentablemente ahí se llegó a este punto ojalá no hubiésemos llegado pero ahí tienes que resolver como hemos dicho siempre ningún marinero va a aprender en una piscina hay que aprender por supuesto navegando hoy se le cambia el mar el oleaje y bueno obviamente esperemos que lleguemos a destino ¿cuál destino? tener un déficit fiscal por debajo del 3% al que hoy se le atañe prácticamente por encima del 6% uno de los más altos de la región de Latinoamérica Daniel Sochar muchas gracias por aclararnos este panorama por cierto la gente le puede consultar le puede hacer sus sugerencias a Daniel en sus respectivas redes sociales vamos a una pausa y continuamos con más de CB24 Noticias ¡Gracias!